Hispanos en San Diego empiezan su propia campaña en contra de funcionarios que según ellos no son los más indicados para sus comunidades. Carlos González, el reporte. A pocos días de las elecciones, latinos empiezan a levantar su voz en candidatos claves del condado. Este gobernador, Pete Wilson, la gobernadora de Arizona, están apoyando a un candidato, Carl DeMaio. Carl DeMaio no nos representa, es una persona que no está hablando con la verdad y no le deberíamos de tener confianza. Agrupaciones con más de 4.000 miembros, en su mayoría inmigrantes latinos, no quieren una Arizona en San Diego. Debo tener la tranquilidad de caminar por la calle sin que me pare la policía y me pida papeles. Según la oficina de campaña de Carl DeMaio, él está en contra de lo que ocurre en Arizona. Él no crea que los policías ni las autoridades en San Diego deberían molestar al pueblo latino y discriminar. Por otro lado, Dreamers protestan la posición del candidato al congreso, Brian Bilbray. Él en el 2010 se opuso a lo que es el Dream Act, así que el día de hoy estamos para decirle que estamos en contra de él. La oficina de Bilbray dijo que fue una confusión el famoso dicho de los zapatos e indocumentados. El candidato hizo un comentario que él puede saber quién es indocumentado basado solo en sus zapatos o cómo se visten. De acuerdo a sondeos a nivel local, estatal y a nivel de toda la nación, el voto hispano aparentemente va a ser decisivo en estas elecciones, por lo que todo candidato está dispuesto a enamorar a esa población votante. Pues yo lo que sé es que en los Estados Unidos ya tenemos más de 50 millones de latinos. Aunque muchos estudiantes y personas aún no pueden votar, el incremento de los que sí pueden hacerlo es palpable para ellos. Para mí, yo siento y estoy segura que sí. De cierta manera el voto latino está incrementando. De los miles que antes no votaban en estas elecciones, de acuerdo a expertos, las estadísticas podrían cambiar. Carlos González, Noticias Univisión San Diego.